buenos días para todos saludos esta es la cara de un tipo contento esta es la cara de un de un tipo súper contento de ayer les dije a todos buenos días para todos antes que todo y antes que nada ayer les dije que estaba comenzando a trabajar todas las nuevas entrevistas y que el equipo de trabajo se encontraba en la ciudad de los ángeles entregando la nueva música que vamos a entregar y que vamos a sacar este año les tengo buenas noticias todos los temas fueron aprobados a la gente del sello disquero le encantó la música a la gente del equipo de trabajo me encantó muchísimo lo que está pasando creo que es un nuevo comienzo quiero darle las gracias a todos ustedes por seguirme permitiendo hacer música quiero darles así una exclusiva ya creo que en el mes de febrero comienza el primer lanzamiento así que mi primer lanzamiento será un tema en formato digital que todos lo disfrutamos va a ser un reggaetón y solo quería compartirles eso compartirles que esta es la cara de un tipo bien contento y un tipo que tiene claro que este año va a haber mucha buena música un tipo que les quiere dar claro que he estado trabajando con mis colegas para hacer más música durante el año farruco hermano sabe que este año el tema va a ser fuego a todos y cada uno de los colegas que se han dado la tarea de contactarse conmigo y ofrecerme la oportunidad de hacer nueva música vamos a trabajar esa nueva música quería desearles un feliz día y dejarles claro que hoy es un grandioso día para mí darle las gracias a mis amigos de mister en mis entretenimiento estuvieron ayer en la ciudad de los ángeles darle las gracias a mi amigo Edgar Andino en quien estoy trabajando también y dejarles claro a todos ustedes que este es un gran año así que a celebrar se ha dicho y desde el mes de febrero música nueva se les quiere un beso un abrazo hoy al mediodía no se pierdan la entrevista con mi amiga leila cogo de people que va a estar en todas las redes sociales se les quiere cuídense saludos